Que se rompen los coches, que se destrozan y sobre todo, un malestar para unos vecinos que se sienten que no pueden dormir, que duermen mejor entre semanas, que es cuando no hay nervios. ¿Cómo compatibilizar ese derecho también, por parte de la juventud, a salir y a divertirse con el derecho al descanso? Percibiendo el delito, o sea, yo lo tengo clarísimo, lo que hay que adoptar, la pena a ese tipo de delitos. Es un delito de vandalismo que nunca se pegan a la cabeza de escuelta de las esquinas, sino que le pegan patadas a los que se acuerdan de eso. Lo que hay que hacer es, bueno, pues el Código Penal no lo permite directamente, pero sí con cierto recobreco se podría, lo que yo ya hace muchos años planteé, que es trabajos y beneficios de la comunidad relacionados con el delito o no cometido. Y a estas personas que se han dedicado a destrozar una zona de vino, bueno, pues se les pone a trabajar allí. Y además tiene una hora visible para que todo el mundo los vea. Porque el problema que tiene la juventud, sobre todo la que comete estos delitos, no todo el mundo, es que no asumen los actos. No asumen los actos, tiene su padre detrás a taparlo. No hay que poner una boca. No hay que poner una boca. Y los padres. 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 Y los Surek. Están identificadas cada persona. Y auxínate a los padres. Y a los padres. Y no para pagar la multa, que es lo que hacen. Normalmente. Y hasta hoy, el día siguiente va a hacer lo mismo porque no le afecta a él directamente. Sino que no esté con su hijo porque nos vamos a encadrar. Y el fin de semana que viene lo está rompiendo y se está arreglando. Pues vamos con otra. ¡Gracias!